Bien, vamos a tener agüita. El agua es un excelente conductor. También puede serlo la respiración. A su vez vamos a estar, en la medida que se llaman las energías, colocando cada uno de los viales en el Stargate Box, que lo está haciendo el ejercicio Carlos Andrés. Igualmente desde mi Stargate Box, coloco todas y cada una de las intenciones de todos en el día de hoy. Y vamos colocando cada vial, cada ampollita, intenciones del 24 de julio de 2020, de todo el grupo en este momento. Entonces colocamos ahí, las energías se van a ir colocando. Igualmente también en el espacio de amparo se van a ir colocando los viales en el Stargate. Y todo eso fortalece y empodera nuestra intención, porque va a estar a través de artefactos que amplifican esa luz que nosotros traemos. Muy bien, entonces tomamos el agua, podemos colocarlo frente a nuestra, frente a la frente, frente al sexto centro. Podemos colocar el vasito de agua, frente a nuestro corazón. Sentimos que al llamarla, cuando la pronunciamos, cuando la verbalizamos, la estamos trayendo de ese espacio umbral, trayéndola, estando nosotros en ese umbral, en ese lugar que nos permite ver a la divinidad, conectar con ese espacio, donde está la conciencia de estas energías, que alquimizan nuestra densidad en luz. Entonces vamos a llamar todo el pack, decimos presencia divina, primer paquete de umbral. ¿Qué es lo que se llama? Muy bien, esta lectura que aparece en esta diapositiva nos ayuda muchísimo a entender de qué se trata llamar una energía cuando hacemos la lectura. Esta lectura dice, las llaves del primer paquete de umbral, cuando decimos llaves se refiere al nombre y también a la descripción, a ciertas palabras claves que al ser pronunciadas por nuestro vehículo físico y al ser nombradas también silenciosamente en nuestro corazón, conectan con ese campo de conciencia. Las llaves del primer paquete de umbral son en la superficie pequeñas frases, a menudo palabras claves, mayormente versos libres y algunas veces humorístico. Las llaves están intencionadas para ayudarnos en el camino, colocándose en el misterio a través del primer paquete. No son definitivas, no explican ni prometen nada, y algunas parecen no tener sentido. No buscan ofrecer una explicación lógica para lo que es realmente una cuestión esotérica de su propio despertar inspirado divinamente. Las llaves pueden ayudarnos a terminar una apreciación más profunda de las energías alquímicas a medida que nos involucramos. Es probable que puedan llegar a su propia comprensión intuitiva y relación con ella. Es posible que te encuentres ahogándote en viales de certeza. Los viales están imbuidos alquímicamente de una corriente viva. A medida que aprendes a soltar y confiar en el proceso de transformación, las energías simplemente se revelarán ante ti. Aprende a combinarlas en una danza intuitiva, una relación más allá de cualquier explicación en la naturaleza esotérica de este trabajo. Nos remontamos maravillados, asombrados, encantados, hasta donde el amado nos mantiene vivos para siempre. Muy bien, entonces quiero invitar a las personas que quieran participar en la lectura hoy de las energías, bienvenidos. Muy bien. Entonces, Martica. Sí, señora. Presencia divina, geometría del azúcar. Presencia divina, geometría del azúcar. Verdaderamente la vida es suficientemente dulce, cuando ni mucho ni demasiado poco, satisfásela. Nosotros caracterizamos las buenas cualidades de la vida. Si conocemos alguna con el epíteto, la vida es dulce, la vida es dulce, cuando nosotros experimentamos muchos aspectos de nuestra vida como estando en equilibrio. Para la mayoría, sin embargo, dulzura está escasamente en equilibrio, ya sea en exceso o agotamiento. Esta energía es una verdadera dulzura paz para la corriente turbulenta. La mayoría de los trastornos por azúcar se relacionan con la disfunción hepática debido a su incapacidad para cooperar con el páncreas y o las glándulas suprarrenales. Esta energía ayuda a eliminar la condición tóxica del exceso de azúcar y a elevar los niveles de azúcar en las deficiencias. Presencia divina, geometría del azúcar. Respiramos, sentimos el nombre de la energía, sentimos las palabras que se han leído. Intencionamos ese equilibrio perfecto en relación con lo que es la dulzura para que haya una perfecta ecuanimidad en nosotros. Que estemos en el centro del gozo como en una actitud gozosa, tranquila. Para que haya un verdadero equilibrio en nuestro campo emocional. Intencionamos esta energía en nuestro páncreas, nuestras glándulas suprarrenales, nuestro hígado. Llevamos luz. Respiramos la energía. Hacemos conciencia de nuestro hígado, nuestra glándula páncreas, nuestras glándulas suprarrenales que tienen tanto que ver con el metabolismo del azúcar, pero que en esencia guardan nuestra conciencia sobre lo que es la dulzura y el estado de equilibrio en nuestra vida. Compartimos esta energía con todas las personas que hemos intencionado con la humanidad para que haya un equilibrio perfecto, una paz, un estado de ecuanimidad en todos, frente a todas las situaciones. La siguiente energía, por favor, Juan Pablo. Gracias, Adiela. Buenas noches. Presencia divina. Emerger. Pobre viejo Godzilla. Se ve un poco peor por el miedo. No le dijeron que usara protector solar y un sombrero cuando saliera a jugar. Esta energía permite permitir la radianza del ser a surgir desde debajo de la superficie. Emerger interactúa con la a menudo dura realidad de la piel encontrándose con el mundo Godzilla. Permitir que aspectos de la contemplación salgan a la superficie, trayendo penetración consciente, es otro aspecto de esta energía. Por ejemplo, cuando se observan y purifican los niveles de superficialidad. Esta energía toca todas las superficies, tanto externas como externas con la luz. Este vial ayuda a crear una piel saludable que surge desde debajo de la superficie. La energía interactúa con la realidad a menudo dura de la piel y se encuentra con el mundo de Godzilla. Igualmente, este vial calma y cura todas las capas de la piel, tanto internas como externas. También ayuda a prevenir el deterioro severo debido al sol y la hipopéria y puede ayudar en la curación de dulces. Presencia divina. Emerger. Estudiando esta energía, nos enteramos que Godzilla es un animal cinematográfico parecido a un lagarto. gigante, de origen japonés. Y la empresa crea este animal como un simbolismo del miedo que sufrió todo el colectivo a causa de la bomba de Hiroshima en 1945. Por lo tanto, Godzilla representa un miedo colectivo muy potente donde Godzilla se defiende con todas sus armas que emite, con todo lo que se ha inventado, pero en realidad es una respuesta profunda al miedo. Y en este caso, Godzilla, como lagarto, tiene una piel gruesa, dura, que incluso tiene una cualidad que también se pone roja. Se enciende como el fuego ante ciertos estímulos que generan rabia o reacción. El mundo Godzilla es el mundo del miedo. Vamos a llevar esta energía para que nuestra vinculación con nuestro entorno sea una vinculación de amor. Para que el miedo no prevalezca en nuestra relación con el mundo y que nuestra piel no exprese ese miedo. Vamos a sentir que esta energía de emerger llena de luz divina todas las capas de la piel, la capa grasa, hipodermis, la capa que está por debajo de la capa superficial, la dermis, toda su vasculatura, todas sus células de defensa, y la capa córnea o epidermis, con todas sus capas, a su vez, cada una de sus capas. Sentimos que llevamos luz por todas las células de la piel. Si tenemos alguna condición en nuestra piel en este momento, vamos a llevar esa oración, esa fuerza, esa luz de esta energía emerger a esa zona del cuerpo donde pueda haber alguna situación donde nuestra piel no esté funcionando adecuadamente, no esté mostrando esa norma de la salud, esa norma divina de la salud. Vamos a llevar esta energía, la pronunciamos con el corazón, la respiramos, incluso podemos con nuestras manos tocar esa parte del cuerpo que en nuestra piel está mostrando quizás una relación con el entorno inadecuada, quizás algún temor, algún miedo, alguna prevención, alguna pena, todo lo que emocionalmente pueda estar allí guardado en esa zona del cuerpo o quizás si es todo el cuerpo, son zonas, todo el cuerpo, llevamos luz con esta energía emerger. La respiramos, sentimos la radiancia, sentimos la sanación de nuestra relación con el entorno, con nuestro campo, con las demás personas, con los objetos que nos rodean, con los mismos alimentos que comemos, todo lo que entra al cuerpo. Sentimos que elevamos nuestra conciencia, se activa nuestro corazón, se conecta con nuestra piel y nuestra piel y nuestra piel empieza a manifestar esa radiancia del ser, esa verdadera esencia que somos. llevamos esta energía a todas las personas que estamos intencionando para sanar sus miedos, todo lo que pueda estar reflejándose en la piel de cada persona. La siguiente energía, por favor, Cristian, tiene dos páginas esta energía, creo, ah no, perdón, esta no es, solo una. Cristian, ¿estás? Sí. Cristian, no te escuchamos. Entonces, por favor, Liliana, Rosero. Buenas noches. Presencia divina, el color del espacio exterior. Demasiados presos en la celda y va a haber un alboroto. Si tan solo aquellos a cargo de tuvieran la pérdida de sus preciosas energías, cuando la estrella divina pueda ser llamada, va restaurada en el bloque de celda. Esta corriente de energía se mueve para responder a aspectos que amenazan o complican la integración, activación e integridad de nuestras estructuras celulares vibratorias, permitiéndoles elevarse a una vibración más alta. Es importante llevar la disciplina y la purificación a acciones e interacciones que estimulan el caos y agotan la fuerza vital o en la energía vital. La energía estrella divina altamente recomendada para dichas condiciones. Presencia divina, el color del espacio exterior. Respiramos esta energía. y buscamos que ella nos permita estar en una frecuencia vibratoria verdadera de solo Dios, del amor divino. que podamos estar en ese espacio vibratorio de luz, solo luz, solo amor. Que cualquier vibración diferente no nos afecte, porque no estamos allí, no pertenece a nuestro campo de conciencia. Que cualquier espacio de nuestra mente, de nuestras emociones que esté vibrando de una manera inadecuada, generando sufrimiento en nosotros o en los demás, que podamos estar verdaderamente alineados con la luz y el amor divinos. La siguiente energía, por favor. Por favor, Alejandra. Sí, Adiela, buenas noches. Gracias. Luis Fernando. Presencia divina, sueño febril. Caricia de la brisa fresca. Es todo lo que uno desea, hasta que todo se calme. Esta energía es sobre calentamiento o enfriamiento, para el caliente y apático, o el frío y pedregoso. Este vial ayuda a aliviar el dolor y la incomodidad del agravamiento del calor, especialmente el asociado con una enfermedad. Funciona como un antiinflamatorio en condiciones inflamadas locales o generales, cualquiera que sea la causa. Si se siente caliente y apático, toque un vaso de agua con el vial y beba. Inicialmente se siente un aumento del calor en la piel a medida que el calor se expulsa del cuerpo. Pero esto pasa rápidamente y la frescura llega como una brisa. Presencia divina, sueño febril. En estos días de coronavirus, donde la fiebre es uno de los síntomas, vamos a intencionar esta energía como una oración que apoye en la sanación de tantas personas afectadas por este virus en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo. Vamos a visualizar el planeta Tierra. Igualmente, si tenemos algún conocido cercano que esté con COVID positivo, vamos a llevar esta energía a su campo energético. Vamos a sentir que con nuestras manos hacemos como una imposición en su campo energético para que esta energía actúe disipando cualquier reacción inflamada en su cuerpo físico. Vamos igualmente a intencionar esta energía para todas las personas que puedan estar en riesgo de contagio, que puedan estar también siendo portadoras del virus, generando este contagio. Vamos a llevar esta energía a toda esta dinámica que se está dando, a toda esta vibración. Y a su vez también, en nosotros la podemos intencionar para generar ecuanimidad, para generar calma, calma interior, para generar un estado de tranquilidad frente a muchas cosas y situaciones que puedan estarnos generando ira o algún tipo de reacción emocional inflamada. Gracias. 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 la siguiente energía por favor Ana Joaquina y Carlos es una energía larga vamos a leerla en dos partes vamos a llamarla dos veces que es larga por favor Ana Joaquina o Juan Carlos no los escuchamos bueno entonces por favor Clara Janet presencia divina en pelletra desconocido sintiéndose abandonado por Dios necesitamos para aprender a recibir los regalos de Dios y asistir a misa la forma vital gruesa es continuamente sostenida por la fuerza omnipresente de la vida si retrocedemos contraemos o nos separamos de esta realidad eterna cerramos nuestra conexión con esa plenitud y comenzamos a morir de hambre para todos aquellos que vagan en el reino del fantasma hambriento hambrientos de alimento real muchos de los cuales están patéticamente al final de su soga como dicen como dicen las escalas desapareciendo esta energía es una invitación descubre la plenitud más allá de una relación tan pobre con la corriente de la fuerza vital y el sentimiento de abandono por Dios vamos a leer de una vez la siguiente parte la vuelvo a llamar o no no leamos esto que es continuación fantasma hambriento aparecemos como efusiones temporales como lo haría un fantasma junto con el resto de esta apariencia aquí estamos llenos de deseos de probar muchas cosas que encontramos solo para descubrir que todo lo que buscamos para comer carece de plenitud sin embargo nuestra hambre hambre se aumenta y como un vampiro fantasmal tenemos este deseo cada vez mayor de consumir por lo tanto somos los fantasmas hambrientos que tememos el verdadero alimento es llevar energía y sentimiento de uno a otros no estar enfocado en nuestra propia supervivencia para las personas que necesitan aumentar de peso también usan alquimia tumi y maná teniendo en cuenta las actuales limitaciones emocionales y físicas para el aumento de peso este vial ayuda a mejorar las glándulas y ayuda a mejorar una relación deficiente con la fuerza de vida sintiéndose abandonado por Dios presencia divina el pelle desconocido nos sentimos llevamos esta energía como conciencia a todas nuestras ansiedades puede ser ansiedad a la comida puede ser esas compulsiones de consumo en distintos planos consumo de información consumo de cosas necesidades a veces que no son verdaderamente necesidades o algún tipo de adicción que pueda haber en nosotros a algo a cualquiera alguna cosa al trabajo incluso a personas también puede haber adicción apego respiramos esta energía para que nuestro consumo sea un consumo adecuado y para que nuestras glándulas internas funcionen de acuerdo a esa ecuanimidad a ese estado medio que debemos mantener y para que nos podamos conectar con el verdadero alimento el alimento del dar y recibir el alimento del compartir nos ayuda también a liberar el egoísmo el personalismo que podamos abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás poder estar más abiertos en conciencia en apoyo de humanidad llevamos esta energía para todas las personas intencionadas hoy para la humanidad igualmente es útil para las personas que tengan algún problema de peso ya sea exceso o falta de peso podemos llevarla a todas nuestras células para que nuestro metabolismo sea un metabolismo adecuado la asimilación de nutrientes sea adecuada nuestra avidez por la comida sea una avidez que sea sana una verdadera conexión con el alimento desde la conciencia una conciencia amorosa nuestra relación con la bebida o si hay algún tipo de adicción podemos llevarla a nosotros o a quien tenga este problema la siguiente energía por favor Ariel presencia divina la verdad sobre pie graf tortas con forma de corazón fracasan en satisfacer solución para escasa dulzura cuando tiene hambre de Dios la verdad es el alimento real que necesitamos no una fantasía de engorde la verdad simple y dulce la verdad sobre pie graf un cuento de H.G. Wells revela que el gordo pie graf fue encontrado en una angustiante condición flotando en el techo de su alcoba porque un deseo que había pedido a un dador de deseos fue tomado bastante literal este deseo formulado por pie graf fue perder una cantidad significativa de peso lo cual fue inmediatamente entregado y convirtió a pie graf en algo así como un globo de L esto claramente muestra que estos genios son tramposos y así debemos ser conscientes de estos mágicos programas de pérdida de peso o podemos encontrarnos flotando en el aire en una cuerda que está simplemente ensartada a lo largo traer disciplina a alguna forma de tendencia kármica parece presentarse como una dificultad similar a detener una locomotora en exceso de velocidad esto sugiere que algunas personas encuentran difícil o imposible traer disciplina consciente en los primeros años de alimentación es generalmente el foco principal en esta fase hay una diferenciación gradual entre el niño y la madre hasta que la diferenciación debe ser completada alrededor de los siete años de edad cuando el niño comienza a sentirse como una disciplina individual y relacional está ahora de moda un niño atrapado en alguna fase dentro de los primeros siete años presumiendo que estamos hablando de un adulto está atrapado en una respuesta infantil inconsciente hacia la vida puesto que el desarrollo de la voluntad y de la intención comienza solamente en la pubertad tal desarrollo estaría claramente perturbado o prácticamente inexistente en aquellos todavía centrados en problemas de nutrición o problemas con la fuerza de la madre por por lo tanto considerando la condición de sobrepeso nos enfrentamos a un patrón de hábito inconsciente en un individuo que es débil a muy débil al nivel de voluntad e intención por lo tanto es dudoso que pudiera permanecer en una relación disciplinada con el uso de cualquier ayuda real cómo transformar la búsqueda individual indulgente de amor a través de todas las muchas falsas posibilidades la única manera es una profunda disciplina consciente para dejar de moverse en tal infelicidad estar preparado también a que tal disciplina crearía una gran cantidad de calor o malestar pero también energía liberada sin duda esta energía y el cuento de pie craft esperanzadamente alertará al perdedor del peso en potencia para que se dé cuenta en realidad sobre lo que se requiere no hay una solución rápida o un truco de magia solo una disciplina estable y exigente y un cambio de actuación voluntad e intención es cuando concibe algo y se lleva a buen term presencia divina la verdad sobre pie craft vamos entonces a llevar esta energía a nuestras memorias de infancia a nuestra conexión con mamá al origen de nuestras adicciones al origen de nuestro egoísmo respiramos sentimos como esta energía inunda todo nuestro ser nuestro cerebro nuestras glándulas cerebrales nuestra glándula tiroides nuestra glándula páncreas nuestras glándulas suprarrenales ilumina también todo nuestro tubo digestivo toda la parte endocrina de nuestro intestino y vamos a sentir que todo lo que está en ese símbolo humano que somos que tiene que ver con las adicciones se sana hasta lo más profundo de su origen está la causa más profunda ya sea de esta vida o de cualquiera de nuestras vidas donde esté la causa de la adicción donde esté la dificultad para poder relacionarnos adecuadamente con el entorno intencionamos para toda la humanidad para tanta adicción a tantas cosas que hay para tanta hambre también tanta carencia tanto sufrimiento alrededor del tema del consumo a todo nivel permitimos que esta energía sane esa falta de conciencia en el consumo que nos lleva a momentos de humanidad como el que estamos viviendo donde no hemos sido realmente sabios con la madre tierra con los recursos la siguiente energía luz ángela por favor presencia divina tic toc envejezco envejezco deberé enrollar en mi pantalón los extremos deberé esconder mi calva en un peinado me atrevo a comer un durazno deberé usar pantalones de franela blanca y en la playa caminar he escuchado a las sirenas una a la otra cantar no creo que vayan a cantarme a mí el símbolo de un reloj tic tac el tiempo que se mueve innecesariamente incesantemente puede ser un punto de vista abrumador la mente está asociada con el tiempo en la estructura temporal de principios medios y finales y en este caso hay un énfasis especial en los finales sin nuestra conexión con la verdad el miedo a la muerte puede abrumar nuestro entendimiento de la trascendencia suprema de la mortalidad en este lugar podemos quedarnos sin fuerzas desamparados o que todo esté está terminado se elevado más allá del entrapamiento de la remembranza que todo es eterno y la condición previa de la felicidad presencia divina tiktok para la siguiente parte de esta energía voy a pedirle el favor a Mónica que lea que haga la lectura de buenas noches miedo a la muerte es miedo a rendirse a la infinidad aprende a rendirte a existir en el infinito mientras vivas y el miedo a la muerte se disuelve miedo a la muerte es miedo a lo desconocido comprende la eterna incognosibilidad de la totalidad de la existencia y el miedo a la muerte es trascendido en el sentimiento más allá de la maravilla lo que empezó llegará a su fin lo que es más que maravilloso no está amenazado el proceso de la totalidad de la existencia es trascendental inherentemente espiritual innecesariamente divino y es eterno de muerte fácil por adida una energía útil para restaurar el funcionamiento de los ancianos especialmente si no se está adaptando a las condiciones actuales las personas que sienten que todo está terminado que no va haber nada diferente del día a día los sentimientos de desesperanza desesperación sensación de abandono vaguedad y miedo a la muerte se alivian con esta energía presencia divina tic tac en as 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 nos conectamos con la eternidad a través de esta energía con la verdadera esencia del ser enviamos esta energía a toda la humanidad, a la conciencia de humanidad para que se eleve a la conciencia de eternidad en especial podemos llevar a las personas adultos mayores personas que estén ahora en transición a la muerte o que hayan acabado de morir la mascota que acaba de morir, podemos llevar esa luz la mascota de la compañera que se acaba de ir y en ella todos los seres que están muriendo en este momento en el planeta todos los seres que han muerto en este tiempo, tanta humanidad todo este momento de transición donde sabemos como dice Adida que lo que es más maravilloso no está amenazado llevamos luz a todas las almas que han hecho su transición en este tiempo luz divina para que puedan ir hacia la luz hacia la paz de su alma hacia el espacio de conciencia luminoso, lleno de amor lleno de eternidad y a todos los que estamos aquí encarnados para que esta energía nos permita conectar a conectar la conciencia de la verdadera trascendencia de la vida de la verdadera eternidad podemos llevarla también a nuestros seres queridos nuestros padres para que esa paz y esa conciencia esté en su corazón entonces le pido el favor a Carlos Andrés para que haga este cierre de este pack entonces le pido el favor a Carlos Andrés para que haga este cierre de este pack primer paquete primer paquete de umbral Carlos Andrés Carlos Andrés, ¿estás ahí? acá estoy, buenas noches hola, ¿me escuchan bien? sí, Carlos, escuchamos dale integrando y sincronizando en el recuerdo del corazón la corriente volumétrica del primer paquete de umbral para reconocer lo divino en lo ordinario de nuestra vida y así elevarnos como las llaves que hemos leído hoy las energías asombrados y maravillados donde el amado nos abraza y retiene para siempre en el recuerdo del misterio de solo Dios solo luz solo amor presencia divina primer paquete de umbral muchas gracias muchas gracias Carlos vamos entonces ahora a visualizar esa esfera con todas las intenciones en su interior completamente realizadas en un presente perfecto lleno de la norma del creador sentimos que esa esfera se convierte en una estrella brillante la entregamos a lo más alejado del cosmos a un lugar alejado de nuestra conciencia donde nuestra mente no puede dar una explicación clara a todo lo que se conjuga en ese misterio de la creación para que la materialización de cada intención se lleve a cabo de acuerdo con la norma del creador y así es agradecemos este trabajo grupal esta alma grupal que hoy hemos conectado a todos los seres de luz reinos angélicos arcángeles y todos los seres que nos han apoyado de infinita luz en todos los espacios de infinita conciencia y sabiduría que han estado pendientes en este en este trabajo que esta luz que se ancla en la madre tierra a través de nuestro vehículo físico descienda y conecte profundamente toda la conciencia de la tierra y que este punto de luz a su vez emita su radiancia en red de conexión con todos los grupos de servidores que en este tiempo trabajamos para que la luz descienda se eleve la conciencia planetaria podamos estar todos en un momento de mayor armonía de mayor bienestar como humanidad agradezco infinitamente la presencia de cada uno de ustedes en este espacio agradezco cada corazón gracias gracias Gracias.